Esta es hermosa espectacular, increíble. Y lista para el concurso de belleza. Acaba con todas esas placas obvios. Pues a poner manos a la obra. Tú, puerquita valiente, tú no vas a ganar este concurso, ¿ok? Pero la noche promete y muchas serán las sorpresas y los sorprendidos. Estoy totalmente enamorado de Marianela. Noviembre será espectacular, en llena de amor. Este miércoles, a las 7 de 6 centro. Te tengo que confesar que me has hecho reír mucho cuando me ha tocado venir a tus programas. Pero también me has hecho sufrir, me has hecho sudar con esas preguntas candentes, ¿eh? Cristina, te deseo muchos años más de felicidad. Y me siento tan dichoso de decir que soy tu amigo. Quiero que sepas ahora, después de 20 años, en tu show, que ahora tú eres mi inspiración. Y siempre soñé con hacerlo, y siempre soñé con estar en tu show un día. Y mira, cómo es la vida, cómo la vida da vuelta. Hoy en día me encuentro en tu show. Y con la oportunidad de felicitarte por todos esos años que nos has dado a todos. Yo me llamo Gloria de Los Ángeles. Y creo muchísimo en Los Ángeles. Y un día que me invitaste a tu camerino precioso, con sushi delicioso. Lo primero que vi fue el Arcángel Miguel. Siento esta conexión contigo, y que el Arcángel Miguel siga abriendo tu camino por otros 20, 40, 30 años más que usted. Vamos para acá. Bueno. Recíbala, por favor. Gracias, padrón. Te quiero mucho. Escogiste bien, y te va a pasar a ti como a Jorge y como a Fernando. Cásate pronto, porque te estás poniendo viejo. Ok, súbeme. Aquí tengo a mis mejores amigos de hace 30 años o más. Sammy Suárez, que te quiero con todo mi corazón. Dame un besito. Y gracias por venir. Gracias a ti, yo te adoro. Tú eres la madrina. Siempre lo he dicho, donde quiere que me he parado. El impulso que le diste a mi carrera fue únicamente con Dios me puso en tu camino. Eres mi madrina y gracias por haberme bendecido de esta manera. Gracias. Pues gracias por venir hoy, y a Alex, tu compañero, te adoro. Te quiero, te quiero. Quiero darle las gracias a mi hermano Iñaki, a su pareja, Rick Cummings, a mi hermana Vicky y a mi hermana María Eugenia. Y a veces se me olvidó, hay alguien que yo sé que yo tenía que darle la gracia. Ven. Esta es mi princesa, la Titi Menéndez. Titi. Bueno, este... Seis meses de embarazo, ahí está su esposo y mi nieto. Gracias. La única cosa que yo quiero decir es que... Bueno, no tengo que decir que orgullosa estoy de ti, porque ya tú lo sabes, te lo digo frecuentemente. Pero quiero decirle gracias a todo el mundo que está aquí esta noche, porque de verdad, el amor se siente. Después de tantos años que mi mamá ha hecho esto, se siente tanto el amor que tienen todos ustedes por ahí. Y la verdad, gracias. Gracias de parte de mi familia. La última noche le escribí a Titi un email en Facebook y le puse, mamita, tú estás descansando, porque ella estaba malita con su barriga. Estás descansando en mi sala. Digo, yo estoy llorando en mi computadora, porque no puedo, no tengo palabras para explicarles como yo voy a extrañar a todos ustedes y estos 21 años. Hasta rato. Y me digo, mami, adelante. Bueno, pues esta noche, los amigos y colegas de Cristina estamos compartiendo y celebrando nada más y nada menos que 21 años del show de Cristina. En la audiencia se encuentra una periodista que ha vivido momentos muy importantes al lado de Cristina. Bienvenida, Teresa Rodríguez. Llorando estoy por alegría, pero también porque sé que se termina una etapa de tu vida, de nuestras vidas, quizás comienza otra. Y quiero decir una cosa, muchas personas creen que sentarse ahí, entrevistar a los invitados es fácil, porque tú lo haces lucir fácil. No lo es fácil, no lo es. Hay que prepararse, hay que saber la materia, hay que conocer a la persona y hay que tener algo, que eso nace con la persona. Y lo tienes tú. Ese talento de poder sentar a una persona y hablar de lo que sea. Bueno, pues sí, Talía no quiso dejar este momento sin decirte algo. Cristina, mi amor, cuántos años hemos pasado juntas, de verdad, quiero agradecerte del fondo de mi corazón todo este amor que nos has dado durante tantos días, durante tantos años, en tantos calendarios, a todos los latinos, al pueblo latino. Yo te quiero agradecer porque grandes producciones mías se dieron a conocer en Estados Unidos y en el mundo en tu programa. Muchas veces lancé mis discos solamente en exclusiva para ti y en el show de Cristina. Y cuántas otras anécdotas que tú y yo tenemos, los sushis interminables y gigantescos en tu camerino después de cada show, vienen tequiladas, eso no se lo sabe la gente, pero vienen tequiladas la Cristina y la Talía, cantando y muriéndose. Y sobre todo, bueno, ese calor que siempre das y que siempre tienes para los que vamos a tu show y para los que siempre, donde quiera que tú vayas, te vamos a seguir y vamos a estar apoyándote. Qué mejor cerrar con un broche de oro que con un buen mariachi, celebrando que los mejores años de tu vida y de tu carrera están por venir. Y que nosotros vamos a estar ahí contigo de la mano y que vamos a ser testigos de lo mejor que viene de Cristina para nosotros. ¡Felicidades, Cristina, por esta nueva etapa y que arranque la música! Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que te trate a llorar. ¡Felicidades, Cristina, por esta nueva etapa y que no me muera, sé que te quitar. ¡Felicidades, Cristina, por esta nueva etapa y que no me muera, sé que te vayas, sé que te vayas, sé que te vayas, sé que te vayas y te vayas. No tengo ganas y resta, ni nadie que me contenta, pero sigo siendo el rey.